Si veo que viene clara, agacho mi cabeza veloz y hago fuerza con la cara para ser más lindo. Y cuando llega, levanto. Hace falta aire o no alcanza cuerpo y tiempo. Me pongo colorado. Más no puedo. ¡Ay, por Dios! Bueno, tanto niño colorado me hace acordar a otra canción que se llama Psicodelia entrerrián. ¡Ay, por Dios! Psicodelia entrerrián. Ya marca un curso, ves, esta zona va con sus alas y se escapa, mirá. ¡Ay, por Dios! 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 ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay! 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 ¡Ay!